¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzan, bienvenidos a Pugones en AldaRamderLock Vamos a continuar con la aventura Habíamos recuperado las piezas de Devon en el vídeo anterior Habíamos conseguido un Shelgon y un Colmillo Dragón Lo cual me había venido muy muy bien Y bueno, que lo decía, salvamos también al... ¿Cómo se llama? Al Wingull del señor Arenque Y nos dejará ahora usar su barco Así que vamos a ir a eso, vamos a buscarle a su casa Y decirle, oye, dejamos el barco que tengo que ir a Ciudad Portual Vamos a obviar a los Pokémon, que los he subido un poco, como habéis dicho Para ir bien, ¿no? En la serie, para que no me revienten Tiene línea 15, Autista 16, Iván 16, Carla 16 y el Ninjas 16, ya veis Podemos subir hasta el 19, antes del siguiente gimnasio Y poco más podemos subir, ¿eh? O sea, ya más del 19 ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está Bruno? Voy a guardarlo Voy a guardarlo, que no me mola nada No me mola nada, 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 ¿eh? Ojo, no sé, no me acordaba que sale aquí A ver qué quiere ¡Eh, hola, Morza! Veo que han activado la agenda del móvil de tu PokéNav Genial, vamos a registrarnos para estar en contacto ¡Ajá! Sí, justo he salido del edificio de Devon entre vídeo y vídeo Y me lo han activado, ¿no? Lo del PokéNav, así que bueno, una tontería que no he grabado Como tenía que subir niveles, pues entonces, bueno, he salido y he ido a subir niveles Más que nada, sobre todo por el Sheldon, ¿eh? Que está en Needle 7 y ahora ya ve 16 Pues oye, puede luchar Ha aprendido ataques, por cierto, ha aprendido Garra Dragón y alguien más ha aprendido algún ataque Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha Por cierto, Morza, he visto al señor Arenca en el bosque Petalia, solo que iba a su casita de la costa ¿Cómo está tu PokéDex? ¿Has completado alguna página? La mía va sobre ruedas, dime ¿Quieres echar un combate para ver cuánto has mejorado? Sí Sí, acabas de empezar a entrenar, pero no te lo pondré fácil Vale, a ver qué tiene Tenía un Tentacool en el primer combate Y creo que no se mantiene, creo que se vuelven a randomizar Tiene dos, nosotros cinco Un Swinok Vale, tenemos a Dini a primero Debería vencerle, ¿no? Bastante bien, bola de hielo Bueno Ventisca, es que... Es que qué mierda es esta ¿Por qué tienen todo el Ventisca, lanzallamas e hiperrayo? Joder Bueno, no me quita mucho Creo que tiene Chansey, ¿no? Tiene tanta vida que al final Lo mismo, vamos a pasar esto La Ventisca, los huevos Otra más y le mata Hola, en toda la cara, colega El buen Swinok En el 16, Paradinia Mirad, eso se lo sube puntos de vida Es vergonzoso Tiene menos ataque que un Magikarp, seguro, ¿eh? Por ahí anda Electric Sí, se la randomizan otra vez todo esto Lo vamos a cambiar, ¿a quién podemos sacar? Tenemos a Shelgon Tenemos a Bautista Carla Ninjas Vamos a sacar a Shelgon Que tiene Drago Aliento Lo podemos hacer desde lejos Y que no nos paralice Ni mierda de esas Marque a nivel Electric 15, vale Vamos con Drago Aliento Eso es Bien Electro Cañón, típico Todos, todos tienen Electro Cañón 200 veces aparece el Electro Cañón Bueno, paralizado Otro Drago Aliento Otra vez el Electro Cañón Perfecto Llegó Ojo Que no falle en el ataque Que luego nos calienta Pero bien Derrotaste a Bruno Bruno Mars No se te da nada mal Hombre Por fin Está evolucionando Dinia Menos mal, eh La campana Ha funcionado con el Sola Pues nivel 16 Y evolucionando Ya está muy, muy bien A ver ese Blissey Si empieza a subirle más El ataque especial O el ataque Pero ojo Menudo bicho Menudo bicharraco Tenemos aquí Gordo, gordo Y lleno de vida Como Como su madre Como su puta madre Tu Dinia se ha convertido En Blissey Perfecto Por cierto ¿Conoces al señor arenque? El señor con el que acabo de cruzarme Seguro que no lo sabes Porque acabas de llegar Morza Pero el señor arenque Era antaño Un gran marinero He visto a ver en un hack Una foto Que como la hacen Que hace de un barco honorífico Algo así No me acuerdo que hack era Pero era muy, muy gracioso Vamos a curarnos Vale Voy a poner a A Blissey En el layout Así Rápidamente Y en un momento Super Mini A ver 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 Lo cambiamos Cambiamos ¿Dónde estás Blissey? ¿Dónde estás? Aquí Perfecto Hacemos un pelín más pequeño Que estás muy gordo Cabrón Y ya está Hala A seguir Bueno Vamos a echarle un ojo A Blissey Que no le hemos visto 111 de vidas Que es una burrada Datos 13 de ataque Ojo Ha subido Dos puntos de ataque Una cosa muy loca Al menos tiene mucha defensa especial Tiene una burrada de defensa especial Otra cosa no Defensa especial Y vida Joder Vamos a quitarle el objeto Vamos a dar a A Togepi Por ejemplo La campana Alivio ya Me da igual Lo del Chelsea Me da lo mismito Vale Vamos a poner Ivan El primero Me interesa Que suba niveles Pero no demasiado Ya os digo Más del 19 Nada Tenemos que poder usarlos En el En el gimnasio Por cierto Voy a comprar Alguna Pokeball Que creo que Gasté bastantes Capturando al Shellgon A ver Pokeball Bueno Tengo 7 Voy a comprar 3 Es que claro No se si en la siguiente ciudad Aunque vamos a un pueblo Vamos a pueblo azuliza Primero Pueblo azuliza Puede ser No se si Habrá Habrá Superballs Ya No tengo ni idea Pero me interesaría Me interesaría Cuanto antes Conseguir Superballs Porque es complicado Hombre Objetos Vale Vamos a hacer esto Echamos corte A ver que es Vaya Zambia Joder Con las vallas Bien feito Creo que por arriba Hay una señora También Y había corte No En algún sitio Había corte Porque ahora No recuerdo Puede ser el de abajo Me estoy confundiendo Menores reflejacos En tiempo real Que tiene el agua Madre mía Para el año 2000 Y pocos Que era ese juego Está ninjas Pero aquí tiene que haber Algún objeto También Bueno El Digon El Digon De la muerte Vamos a huir Ey Esta tía ¿Quién es? Como mola La manera del gimnasio Ciudad Férrica Tú seguro que entrenas Pokémon Pues prueba A usar este objeto Semilla Milagro Vale Pues mejor Vamos a atacar El tipo planta Si no me equivoco Periscopio Ojo Ojo el Periscopo Que nos vamos a montar aquí En el Pokémon Pero nada ¿Qué hacía el Periscopio? Me hacía un montón Por aquí A llevarlo Aumenta la posibilidad De golpe crítico Menudo objeto O sea Es buenísimo Es buenísimo Vamos a dárselo Debería dárselo a Iván Pero bueno Vamos a dárselo a ninjas Ya lleva el Colmillo Dragón Pues oye No está nada mal Estoy teniendo suerte Con los objetos Entre comillas No me voy a pensar Objetos curativos Pero Joder Objetos que potencian Está muy bien Tanto el Colmillo Dragón Como el Periscopio Vaya Goldan Luego tenemos las vallas Que me joden un poco más Pero bueno Es lo que No puedo tener todo En esta vida Vamos a salir por aquí abajo Que así saltamos En un murito ¡Hala! Pues ya está Casa del Señor Arenke Aquí está Persiguiendo al Al Wingull Un segundo Grumete Pico Para una vez Ah Si eres Morza Tú salvaste a mi Pico del alma Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres nadar conmigo? Tienes una carta Que llevar a Azuliza Y un paquete Para ciudad portual ¿No? Vaya vida tan movidita Que llevas Pero por supuesto Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre Adecuado ¿Vamos a poner rumbo a Azuliza? Sí, por favor Levasanclas Pico bonito Nos vamos ¡Hala! Ruta 105 Amo la haría Poder entrar a la ruta Y coger algún Pokémon A ver Que me llaman Morza Dime ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto viento hace? ¿No? El señor Peñas de Devon Me ha contado Lo de tipo que nada Así que he decidido llamarte Parece que todo va bien Y me alegro por ello Cuídate mucho Bueno, no me da mal Hemos mejorado bastante Después de De haber capturado a los bichos Estoy con más ganas ¿Eh? Después de tener a Sheldon Quería ataques muy guapos Me gusta, me gusta Quería ataques muy interesantes Bueno, pueblo Azuliza Eh, grumete Hemos arribado a Azuliza Supongo que has venido A entregar esa carta ¿Cómo se llama? ¿Máximo? Pues sí, pues sí A máximo Recrea la vista en esto Es un pañuelo de sedas Lo último, lo último Una preciosidad ¡Ja! Veo que te gusta Te brillan los ojos y todo Me has quedado bien Toma, te lo voy a dar Perfecto Pañuelo de sedas Mejor ataque es de tipo normal ¿Verdad? Sí O sea, vamos a dar 0 a Chansey Que tiene golpe Y punto O sea, poco más Podemos hacer Con el pañuelo Vale, bueno Aquí tenemos a El entrenador Del gimnasio Marciado Es una islita de nada Pero si se crea una moda aquí Enseguida nos copian todos Qué mentirosa No vayas de flipada Ojo, nos va a dar la caña Bueno, la caña vieja Hombre Si uso la caña vieja ¿Me saldrán Pokémon aleatorios? Puede ser Puede ser Y podría pescar en las ciudades Y obviamente no contaría como ruta ¿No? Bueno No sé qué opináis, chicos La vida en una islita como esta En paz y armonía Con los Pokémon y tu familia Da para hablar Largo y tendido Hombre, de momento no necesito más Pokémon Vamos bien Yo soy ciudad portual Pero me vine aquí a vivir Cuando me casé El tiempo pasa espacio en esta isla Pero tras el estrés Vivir en una gran puerto Sienta bien esta tranquilidad Está tri-tranquila Como diría aquí Un amigo futbolista Bueno, futbolista no la aporta, coño El expresidente del Barça Estoy tri-tranquilo Yo soy el más guay Y por eso me sé todo lo que está la última Dime, ¿has oído hablar de De correcto comer bien? Claro que te suena What the fuck? ¿Veis? Ya estamos con la mierda Las tonterías estas Que me tiraron en la esmeralda Bueno, vamos a entrar Al centro Pokémon A ver quién hay Perdón, chicos Aunque un Pokémon esté irritado Ya puede ser un movimiento De máquina oculta Vale, una caverna Que creo que ahí está máximo Si no recuerdo mal Pero necesitamos destello Necesitamos varias cosas ¿Qué es lo que está de mal? Pues correcto comer bien Claro, madre mía Estoy estudiando algo súper malón Joder Qué pesados Qué pesados Con el correcto comer bien Madre no Maldita moda Y al otro lado del mar Todo el mundo también dice Correcto comer bien Pero ¿por qué dicen esa mierda? Porque dicen esa imbecilidad Esa es la bobada Madre, madre, madre Están todos con el mismo rollo, ¿no? Vale, a ver si nada Les dejo que están como una puta cabra Están fatal de la cabezota Hombre, entrenador Vale ¿Qué hace un pescador Cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si un pez gordo Pica en mi caña Justo cuando se tiene el servicio? Tengo que aguantarme Nesto envía carbaña Bueno No es lo mejor de la vida Pero vamos con un garra dragón Perfecto Nos iré la piel tosca Gamos experiencia Y derrotado Dice que ha perdido Porque tiene ganas de ir al baño Bueno, tú verás, chaval Era otra ruta esto Ruta 106 Vale, yo creo que aquí podemos Atrapar algún pocón con la caña ¿Verdad? Entonces vamos Podemos intentarlo No había tienda, ¿eh? En el sitio Eso es una putada A luchar contra pescador Y ojo Un rals What the fuck Vamos con un garra dragón Vale, está fuera Obviamente Tenemos más nivel Que los entrenadores normales Pero el problema Es el gimnasio Es que a mí Los normales me damos muy igual Vamos con ninjas Que nos va a sacar un macho Vamos con aire afilado Es que tiene nivel 7 ¿Dónde vas con nivel 7 Alma de cántaro? ¿Dónde vas? Fibas ¿Quieres cambiar a Pokémon? No Vale Vamos a hacerle electrocañón Hemos fallado, ¿verdad? Otra vez falla Joder, que va a fallar todos Ha vuelto a fallar Madre mía Al final me mata, ¿eh? A ver Un electrocañón de 5 Qué bien te lo montas, ninjas Oye, qué bien te lo montas Cabrón Qué guay Qué divertido Qué alegría Qué alboroto Bueno, Fibas fuera Amamos la experiencia Pero los Pokémon se me van tan mal Como pesca en alta mar Venga Le dimos nuestro teléfono Con el Pokémon App Vamos a poner A ninjas No A Carla el primero Lo que yo digo La ruta 106 Podríamos atrapar un Pokémon ¿Verdad, chicos? No sé, ¿qué opináis? ¿Cuenta atraparlos con caña? Sí o no Porque aquí no hay No hay No hay hierbas, vaya Entonces Si pensáis que podemos usar la caña Pues oye Lo puedo usar para próxima ruta A ese momento Bueno, tampoco me hace falta Vamos a entrar aquí en la cueva Hay un montañero Oye, tú Aquí dentro está muy oscuro No va a ser fácil explorar esto Este tipo vino antes Máximo sabía cómo usar el destello Así que no debí tener problemas Pero nosotros, los montañeros Estamos siempre dispuestos a echar una mano O dos Así que toma Esto es para ti Bueno, destello Es una putada que nos dé destello Porque realmente ¿A quién se lo enseño? O sea No quiero enseñárselo a nadie De los que uso Vamos a ver Primer Pokémon de la cueva Venga A ver si hay suerte ¿Qué nos saldrá? Bueno, no está mal Un Roselia, oye Bueno No hay Roselada en esta edición Si no me equivoco Pero, oye Tiene nivel 8 Esa es la putada Electrocañón No le mates ¿Excavar? What the fuck? ¿En serio me lo estaré diciendo? Vamos a cambiar Que tiene excavar el Roselia Madre mía A ver Este no me caen Electrocañones ¿Qué podemos sacar? ¿Puedo sacar a Chans? Joder Tockepi Triataque Está tri tranquilo Un destructor Pues nada A ver Es lo que menos Vida Quizá lo que tengo Bueno A tirar Pokémon ya Tenemos una Super Bowl Sí, nos la dieron Nos la dio el chico de Devon El trabajador Cuando Cuando le dimos el paquete Vamos Vamos Y casi A ver Está bajo tierra ¿Vale? Y le tiraba Pokémon igualmente Mmm Qué pena Al final yo creo que podemos capturarle Podemos capturarle No está mal Un poco de planta Tengo muchos débiles Contra el fuego Y el hielo Eso es una putada Y contrabradores Vamos Bien Roselia ha capturado Perfecto 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 Pues muy bien Si Roselia absorbe sus nutrientes De las ricas lluvias primaverales Florece con gran belleza La francia de sus flores Hace que sus enemigos se confíen ¿Qué es por el lume de Roselia? Sí Ya está Voy a apuntarle Que no Porque soy un liante De tres pares de cojones Vamos a ponerle Davy 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 Vale Pues perfecto Finado Bueno Tenemos un Pokémon de planta No está mal Ya lo añadirá El layout Seguramente para el próximo vídeo ¿Por qué momento No le vamos a subir? Vamos a ir al gimnasio Con estos Eh A ver Datos 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 ¿Qué tiene? Tiene triataque Y excavar Está bien Triataque y excavar También está bien No está nada mal Oye Vamos a ver La mochila Y destello A ver a quién Se lo podemos enseñar Destello usar Vale Pueden casi todo Lo cual está muy muy bien Ya verá A quién se lo enseño Todo apunta A que va a ser A Carla Porque es el que tiene Peores ataques Entonces bueno Prefiero quitarle A lo mejor Cualquier ataque mal De estos que tiene Ha prendido 20 plata Por cierto Pues prefiero quitarle Almorácida Por ejemplo Y ya está ¿Sabéis? Y me dijo De rollos También se puede enseñar Roselia Que solo tiene unos ataques Pero bueno Ya veré Pues vale Vamos muy bien chicos Recordad Que la ruta 106 No he capturado Pokémon Ni hemos luchado Ni matado Ni nada Así que Esa ruta La podemos tener ahí Para un futuro momento Por si necesitar A Pokémon Que espero no necesitarlos Espero no necesitarlos Vamos al gimnasio No hay tienda Verdad aquí no Es un pueblo tan pequeño Que no tiene ni dónde comprar el pan O sea Aquí solo con el pescado En serio Es verdad Este gimnasio Había que luchar Todo el rato ¿Cómo lo llevas? Morza Camino del campeonato Marcial Líder del gimnasio Azuliza Usa Pokémon de tipo Lucha Si lo desafías Con Pokémon de tipo Normal Ahora se me ha dado Bueno No me interesa Porque Esto está randomizado Colega Así que Dejate de rollos No me sé el camino Realmente No me acuerdo Si Me interesa Echar contra todos En parte En parte sí En parte no A ver Cojona Muy bien Me ha visto alguien Si quieres pasar Tendrás que hacerlo Por encima de mí Decía Cato envía Wineout Wineout Vamos Carla Ostras Porque estás Primero amigo Viento plata Mega patada Mega patada Velocidad extrema ¿Dónde sacas Velocidad extrema Wineout Tío ¿De dónde? Bueno Encima falla la mega patada Parar así Meditación Sube su ataque Vamos con la mega patada De nuevo Nada Velocidad extrema Vale Ha mejorado bastante Oye Ha mejorado Viento plata Venga Tras velocidad extrema Qué pesado Hala A tu casa colega Perfecto Derrotado El karateka Una derrota humillante Ojo Ojo Todo lo que ha aumentado El círculo Madre mía Qué bien Qué alegría Qué alegría aquí Alboroto Vamos a poner Ninjas Que Carla De la vida A la mitad A ver Va por aquí Luego seguramente Igual a Marcial Míralo Voy a ir a curar Vamos a ir luchando De momento Yo creo Vamos a ir luchando Si tiene nivel 19 Como he visto Por ahí en la Wikidex Podemos subir un poquito De niveles En lo que son Los entrenadores Así ya No tengo que subir Fuera de cámara Y le va bien Para el futuro Vamos a hacerle Megacuerno Perfecto Perfectísimo A ver qué tiene Marcial O sea Esa es otra Lucha ahora Cesarina Vale Por aquí abajo Hay otra Hay otros dos Vale Un combate doble Perfecto Bueno Lilita Y Brennen Ay Lilita Amiga mía Felsprout Y Y Meditite Ninjas y Bautista Vale 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 Bueno Vamos a hacer A ir afilado Y vamos a darle Caña a los dos A los dos A los dos Está muy bien El ninjas Parece una tontería No me gustó De primeras Pero oye Está bastante bien Tiene buenos ataques Tiene ataques Decentes Quizás no tenga Las mejores estadísticas Del mundo Pero lo que os digo Los ataques son buenos Solo tenéis que ver Que no son grandes Pokémon los que tenemos Porque los rivales Nos sacan Pokémon Bastante malos ¿No? También El Besprout Pues bueno Como está puesto Para que la dificultad Sea parecida Porque si ya me saco El legendario Pues oye Me dejan el ano Rojo Rojo Pero rojísimo O sea Me reventarían a muerte Bueno Snowroot Vamos Ninjas ¿Qué le hacemos? Pues un megacuerno Oye Que está bastante interesante El ataque Es bastante potente Derrotada Laura Y que más Nos quedan por la izquierda ¿No? Nos quedan por la izquierda Pues no nos queda nadie Madre mía ¿Cómo te columpias Morzán? Amigo Si veis Nos quedan por aquí Bueno Vamos a ver ¿Quién más? Un tentacruz ¿Vale? Pues ¿Qué le hacemos? Corte o ir afilado O ir afilado Nada Le tenía que haber hecho Ojo Digo Ojo Le tenía que haber hecho ¿Cómo se llama? Electrocañón Joder Y lo hubiera matado Pero fácil Uy Iba a decir Sube al 17 Pero no Vale Pues por aquí No hay nadie más Creo que ya no me cae nadie Así que vamos a ir a curarnos Si me quedas uno No Vamos a ir a curarnos Y luchamos contra Marcial Y damos por terminado Casi que el episodio ¿Verdad chicos? Que ya hemos ya Veintipocos minutos Vamos por aquí Por aquí Por aquí Enfermera Joy Que tengo un Blis ¿Qué te parece? ¿Le contratas o qué? ¿Te quieres eh? Maldita Vale Vale Entramos al gym Y a ver ¿Qué Pokémon tiene Marcial? Espero no perder a nadie No tenemos objetos curativos Pero Alguna valla quizás Pero aún así Y es que nos cura Es una basura Ojalá el Blis Y me aprendiera Amortiguador o recuperación Pero no tiene pinta Que voy a hacerlo Soy Marcial El líder del gimnasio azuliza He templado mi carácter Entre las fieras olas De este lugar Y me he enfurecido En esta oscura cueva ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver de que eres capaz A ver A ver maldito A luchar contra el líder marcial Execute Y aquí tenemos a ninjas Perfecto Bueno y el 16 Está igualada la cosa Iré afilado Voy a darle hecho Megacuerno y todo ¿Eh? Sí, mejor Mez Qué mal Paralizador Mez Qué mierda Con un Megacuerno Seguramente lo habría matado Brazo pincho What the fuck Bueno Bastante malo De nuevo ir afilado Bien Bien, bien, bien Uf Ese paralizar Me jode mucho Me fastidia bastante Nivel 17 Machop Es lo que yo os digo O sea Me ha jodido un montón Porque claro Ahora el Machop Pues igual Le hago un aire afilado Y debería caer Tiene 2 al 16 Y 1 al 19 Como ve Aire afilado Perfecto Aún así Veis Está paralizado Y como tiene el impulso Que gana velocidad Es una burrada Esa es un misión Nos quita poquito Se hace daño Y sigue Sigue subiendo la velocidad Vamos No pares nunca ninjas Madre mía Nunca una Abeja Una especie de abeja avispa Me había gustado tanto Nunca, nunca No ha vuelto a dejar Con nada de vida Vamos Otra, eh Venga, grave Sí, super pociones Esto va a ser muy divertido Porque tienen Tienen más pociones Que nosotros, eh Ahí estamos en desventaja Bueno, impulso de nuevo Aguante Aguante, Machop El enemigo se ha fortalecido Maldito, eh Aguantó Aguantó el golpe Parece como si nos teníamos paralizados No estamos fallando Ningún ataque O no está quedándose paralizado Sin atacar Vaya Experiencia Esmirgol ¿Tienes que ha pillado Pokémon? Sí, vamos a cambiar de Pokémon Tiene un Esmirgol Bueno Bastante random Sinceramente Sinceramente Vamos con Iván Vamos con Shelgon Hasta el nivel 50 Que evoluciona el Shelgon No sé si va a llegar, eh No sé yo si vamos a llegar tan lejos Con el Puño Mareo Qué asco de Puño Mareo Ares Agarra Dragón No está mal No está nada mal Vamos con Agarra Dragón De nuevo Buf Metrónomo, ojo Bomba Lodo Vale Iba a decir Que no me sea alguna ventisca O alguna cosa así Nos ha envenenado Eso es una putada Y de las gordas Vale, ¿qué tiene? Vaya Cidra Hostias No me la juego, eh No me la juego Pero vamos, ni un pelín Vamos con Dinia Así vamos a abrirse un poco Pesadilla Como no estamos dormidos Pues nada Vamos con golpe Me trono de nuevo Qué pesado Disparo de Mora Gran ataque Gran ataque Mejor persona Primer golpe Puño Mareo Esto sí nos va a hacer más daño Bueno Ahí estamos Demasiado quita Para el ataque que tiene Demasiado quita Vale Este golpe Termina con el Perfecto Perfecto, perfecto El 1000 gol Se debilitó Ganamos la experiencia Para Iván también Y derrotado marcial Wow Y doble Wow Eres peor Que un maremoto No lo esperabas Te he hundido en la miseria De acuerdo Te lo has ganado Toma esta medalla de gimnasio Pues genial chicos Genial, genial Morza recibió La medalla puño De marcial Ya se ha descubierto Todo el gimnasio Con la medalla puño Te agradecerán Todos los Pokémon Hasta nivel 30 Y los que has intercambiado Y además Podrás usar el movimiento De la M O destello Fuera del combate Si quieres Puedes usar también Esta máquina técnica MT-08 O qué es Que es ¿Es tóxico? O es la 06 tóxico La opulencia no es Vale Registramos a marcial Bueno Vamos a ver la MT Poder oculto Bueno No te vale La MT tenemos Tenemos atadura Tinieblas Ojo Ojo A ver que vida la queda Que no quiero que mola A ver A ver A ver Vale 25 de vida 1 2 3 4 5 6 7 7 A ver si he ido bajando En 1 Sí 18 vida Vale 2 3 Llegamos Llegamos al centro de Pokémon No hay problemas No hay tiempo a curarle Perfecto Vale Pues muy bien Genial Genial chicos Bueno Tenemos por aquí a A Roselia Le subiré Entre vídeo y vídeo Un poco A ver Que ataque se aprende Y que nos puede aportar el equipo Y a ver a quienes seguimos Ya tenemos 6 Tenemos el equipo completo Pero bueno Según vayamos cogiendo Pues iremos quitando a gente No se a quien Dependerá de a quien consigamos Pero bueno Tenemos dos bichos Tenemos dos de tipo normal Por ahí irán Los tiros Pero bueno Ya os digo Pobre Me gustaría uno de fuego Y uno de agua Pero es difícil Es muy difícil Que me salga lo que quiero Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Lo podéis apagar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao